¡Suscríbete al canal! Se tuvo que hacer un cajeo y una base adecuada para que bien compactada y por supuesto nuevamente colocar pues este pavimento que hoy nosotros estamos observando. También podemos ver aquí la pintura termoplástica, quienes alcancen a ver, no es pintura solamente, ahora sí común y corriente, si es una pintura que tiene plástico tal cual, una especie de...